Capricornio, bienvenida, bienvenido, soy Mario Niño, te recuerdo que esto es una lectura general, así que si el mensaje llega a tu vida, espero que lo apliques con sabiduría, si no, déjalo ir. El día y hora que mires este video fue el momento que fuiste guiada o guiado para escucharlo, pero eso no tiene una fecha límite en el tiempo. Vamos a medir rápidamente tu energía, no sin antes recordarte que esto es una lectura general, así que si el mensaje llega a tu vida, aplícalo con sabiduría, si no, déjalo ir. Puede ser para la próxima lectura, vamos a medir en este mismo instante, cuál es ese mensaje de tus guías espirituales para esta semana. Aquí está el mensaje de tus guías espirituales para esta semana, dice de la siguiente manera, valora el tiempo, vive el hoy, el presente, no lo pierdas pensando en el pasado. Es el mensaje de los guías espirituales para los pertenecientes al maravilloso signo de Capricornio. Vamos a medir rápidamente tu energía, no sin antes recordarte que vamos a estar hablando de energías, de mensajes y por supuesto de la parte de los sentimientos. Bien, aquí están tus cartas astrales, vamos a medir este mensaje, esta energía en este mismo momento. Bien Capricornio, es tiempo que empieces a hacer cambios, cambios en tu vida para que te lleven a mirar de una manera objetiva las cosas que realmente quieres. Has estado viviendo en situaciones de confusión, en situaciones donde personas prácticamente han venido tomando como cierto provecho en esa balanza de tu equilibrio y te han hecho saber algunas cosas que te confunden y hay una situación aquí que realmente tienes que empezar a analizar en tu entorno para poder buscar respuestas positivas. Capricornio te ha mantenido con una venda puesta ante una situación familiar que ya tú vienes sospechando que no es tal cual como lo has venido pensando o como te lo han venido mostrando. Si bien en este mismo instante, a nivel laboral, es importante que empieces a tomar decisiones. No son fáciles, pero esas decisiones van a empezar a unir ciertos cabos y a empujarte a que trates de buscar y de alcanzar cada plan, proyecto o propósito. Es importante también que mires de alguna manera objetiva las cosas que están pasando a tu alrededor de la familia. ¿Por qué? Porque realmente hay muchos cercanos y cercanas a ti que te señalan, que te critican. Tú lo sabes, pero de alguna manera no te hagas como la persona que no sabe las cosas. Enfrenta, saca carácter. En la medida que saques el carácter, Capricornio, vas a entender y vas a mirar cómo ese entorno va a tomar un rumbo totalmente diferente. Las cosas que has logrado, Capricornio, no es simplemente porque te las hayan regalado, te las has ganado. Has demostrado muchas cosas, una interés, una fuerza interior, muchas cosas positivas que están vibrando en una energía que te está llevando a atar cabos, a mover hilos del destino para que vayas consiguiendo las cosas puntualmente que has querido. Hay algo muy impresionante aquí que has estado esperando, pero puede estar proyectando algo positivo hacia cambios. Pueden ser viajes, pueden ser situaciones totalmente que hace un tiempo estés esperando respuesta, pero que ya se está materializando esas situaciones. Oportunidades de estudio van a estar también muy latentes. En algunos, pertenecientes a este signo, se pueden estar presentando hacia los próximos días, respuestas positivas de estudio, pero en otros lugares. Entonces es importante que no te quedes esperando que las cosas pasen. No te quedes esperando allí, mirando desde una óptica totalmente diferente, ¿cómo puedes aprovechar estas cosas? Es importante que dentro del marco de la prudencia empieces a mover esos hilos del destino. ¿Para qué? Para que las cosas empiecen a entrar en un funcionamiento totalmente positivo y puntual de las cosas que realmente quieres. Continuamos midiendo tu energía, Géminis, Capricornio. Vamos a continuar. Bueno, midiendo tu energía, Capricornio, en este mismo instante vamos a medir ese mensaje de ángel. Vamos a ver, Capricornio, cuál es ese mensaje, ese ángel para ti. Es el ángel número 36. Tal vez de pronto algún Géminis tenga algo que ver con nuestros pertenecientes a este maravilloso signo de Capricornio. Tu ángel Capricornio número 36, búscalo directo en línea en internet, ángel número 36, vas a encontrar una respuesta puntual, una respuesta espiritual que tal vez de pronto te va a llevar a muchas cosas o a entender algunas situaciones que tal vez de pronto te tienen un poco confundida, te tienen un poco confundido. Bien, continuamos midiendo tu energía, no sin antes recordarte que esta es una lectura general, así que si el mensaje llega a tu vida, aplícalo con sabiduría, si no, déjalo ir, tal vez puede ser para la próxima lectura. Invitándote a que te suscribas, actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que subo de manera semanal. Apóyame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo y comparte este video para que el mensaje llegue a muchísimas más personas. Bien, Capricornio, a nivel sentimientos hay algo aquí que te está confundiendo de una manera puntual. ¿Por qué? Porque resulta que para algunos y algunas se han enterado que esa conexión que hizo parte de tu vida está como dentro de un marco, digamos, como de mirar objetivamente cómo de alguna u otra manera nuevamente llega a tu vida. Si bien tuvo su oportunidad en su momento, esta persona está ahí puntualmente espiando cada movimiento, red social, personas con quien hablas, tratando de mirar con quien te puede enviar algunos mensajes. Tal vez de pronto en principio lo has tomado de una manera normal, de una manera natural, pero tienes que tener mucho cuidado, Capricornio, porque esto se puede estar convirtiendo como una bolita de nieve que en la medida que va rodando se va creciendo mucho más. Tal vez de pronto hay situaciones en las que estás vibrando en una energía totalmente diferente, pero eso, esa conexión que hizo parte de tu vida no lo va a entender. Por eso está allí totalmente espiando, mirando. ¿Por qué? Porque tiene, digamos, que esa intención de volver. Va a soltar ese orgullo y te va a buscar. Pero realmente es aquí en donde tienes que observar de una manera clara esa situación, porque justamente ese orgullo de esa conexión que hizo parte de tu vida fue lo que laceró tu alma, tus emociones, fue lo que laceró de alguna manera ese plan de proyecto o de propósitos que tenías dentro de ese marco de relación pareja. Si bien una intromisión de una persona que entró dentro de ese marco de relación pareja y todo lo que esta persona apostó por esa intromisión, de hecho que te puso en un segundo plano y que realmente en este mismo instante ha reconocido de alguna manera que no fue la mejor forma porque no le pagaron excelente a él, sino que también de esa misma manera esa conexión por quien tomó esa decisión y se alejó de ti, no le fue excelente, no le fue muy bien. ¿Por qué? Porque también recibió, digamos, que un propio trago de su propio chocolate. Hubo una conexión, una intromisión allí que le dolió, sufrió, pero en este momento está, digamos, como en ese momento de tratar de recuperar tus emociones. Pero estás tú vibrando en una energía totalmente diferente. Tal vez de pronto está tratando de mirar cuáles son esos movimientos que tú tienes para poder, de alguna manera, esa persona buscarte. Pero tal cual como has cerrado tú en este mismo instante ese ciclo es importante. ¿Por qué? Porque ni siquiera va a poder convencer a esa persona si trata de buscarte con algunas situaciones porque ya tú no crees en esa persona, porque generó en ti y laceró tanto tus emociones que esas fibras de amor que tú sentías por esta persona, aun cuando se alejó de tu vida, ya realmente están opacadas. Estás tú tratando de buscar nuevas opciones importantes en los sentimientos. Estás tratando tú de equilibrar esas emociones y realmente estás vibrando en una energía totalmente diferente. Por eso es importante que trates de tomar un poquito de pausa, un poco de situaciones allí con base en esta situación. Tal vez de pronto para algunos pertenecientes a Capricornio no logren entender o no estén enterados de esta situación, pero deben ir, digamos que paulatinamente, muy prudentemente, dando estos pasos. Si bien en su momento entregaste el todo por el todo, la satisfacción tuya del deber cumplido con esa conexión dentro del marco de los sentimientos fue que le enseñaste muchas cosas, a construir una relación pareja, a tener, digamos que un equilibrio dentro del marco de la comunicación. ¿Fue quien falló? Claro que sí. Y por eso tú te sientes tranquila, te sientes tranquilo a nivel emociones porque diste el todo por el todo. Sacrificaste muchas cosas y estás en este mismo instante como en ese proceso de recuperar esas personas que echaste a un lado por defender o por darle lugar a alguien que en su momento no valoró tus sentimientos. Ahora está, digamos que, mirando y tratando de medir cada uno de esos pasos, de esos planes, proyectos y propósitos tuyos, porque va a bajar el orgullo. Es decir, piensa que tal vez de pronto con acercarse te va a impresionar, pero realmente lo que no sabes que ya tú realmente tienes ese ciclo cerrado que tal vez de pronto lo que en su momento anhelabas haberle dicho, pues ya no tiene caso. Y es importante porque estás vibrando en una energía que te está generando una vibración totalmente diferente en escala de pensamiento. Y eso es importante. Porque a través de estas situaciones has abierto nuevas posibilidades, has abierto nuevos caminos para cosas positivas, planes, proyectos, propósitos que tal vez estaban un poquito quietos cuando estabas con esa conexión. Te has dado cuenta cómo han fluido. Y han fluido de una manera positiva. Han fluido de una manera muy puntual que te van a generar muchísimas cosas más estables. Así que, bien porque tienes cerrado este ciclo, bien porque de alguna manera estás proyectada y bien porque si esta persona se acerca ya más que todo, tienes como ese libreto, por decirlo así, listo para decir lo que en su momento quisiste y que no tuviste la oportunidad. Si te gustó esta lectura, te invito a que te suscribas, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo de manera semanal. Apóyame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Comparte este video para que el mensaje llegue a muchas más personas. Con amor infinito, para cada uno de ustedes, Mario Niño.